Bienvenido señor alcalde municipal y acompañantes en la cual de que el alumnado de la escuela de Chiquel y personal docente pues aquí estamos esperando, estamos muy alegres y ansiosos por su llegada, por su visita, al mismo tiempo tenemos un pequeño programa en el cual de que lo vamos a llevar a cabo en estos momentos, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del alcalde auxiliar entonces recibamos con fuertes aplausos a nuestro alcalde auxiliar en la cual de que va a tener a bien de tener las palabras de bienvenida. Buenas tardes señor alcalde, se compre el acompañamiento, como los maestros, las autoridades, cocodes, vecinos presentes y los niños, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar con usted, como está con nosotros señor alcalde, bienvenido a mi comunidad de Chiquel, aquí estamos para servir, doy bienvenido porque para mí pues me alegre porque está su presencia frente a nosotros, frente a nosotros, con los niños y está motivado, está valer, así que bienvenido señor alcalde, solamente muchas gracias. Pues la verdad es que estamos llenos de alegría por la llegada de nuestro alcalde municipal, la verdad es que tanto esperamos su llegada, entonces estamos muy contentos, siéntese en casa el señor alcalde, entonces tenemos la intervención de la directora del plantel con la presentación. Gracias, profesor Freddy, señor alcalde Mardoqueo y sus acompañantes. Nuevamente bienvenidos acá entre nosotros, especialmente cuando nos confirmaron de la presencia del señor alcalde acá con nosotros, pues aquí los niños están muy entusiasmados, queriendo pues conocer a nuestra autoridad de batón, ¿verdad niños? Brindémosle fuertes aplausos al alcalde municipal, que el día de hoy pues nos honra con su grata presencia en nuestro establecimiento y también nos llena de alegría el hecho de que el día de hoy pues él se haya comprometido con nosotros de apoyarnos en realizar el pavimento del otro patio, porque nos hemos dado cuenta de la dificultad que ocasiona esta tierra en tiempo de aire, mucho polvo, se enferman los niños, se enferman los maestros, cuando hay lluvia pues hay maestros que ya se han caído ahí abajo por el lodo también y los niños, pero gracias a Dios, yo creo que Dios ha escuchado nuestras oraciones y el día de hoy pues el señor alcalde está acá con nosotros y nos hizo la promesa de que nos va a pavimentar el patio así que con agradecimientos, fuertes aplausos para él niños, ya no van a tener que estar sacando mucha tierra todos los días a la hora de limpieza porque es muy difícil, ahora pues tenemos esta promesa y confiamos en Dios de que ya muy pronto vamos a ver el patio de ahí abajo de una manera diferente en esta tarde disculpe que nos aprovechemos señor alcalde, pero también tenemos otra necesidad que le queremos presentar una de estas necesidades como usted ha sido cuenta nuestra escuela es grande y diariamente pues nuestros niños son los que hacen la limpieza esto pues conlleva mucho tiempo, ahora que no tenemos suficiente agua los niños tuvieron que acarrear agua allá en la pila porque no tenemos para hacer la limpieza lavar los sanitarios, regar el patio para hacer la limpieza y el día de hoy tenemos otra petición para usted si estuviera en sus posibilidades yo creo que sí de proporcionarnos un conserje para que nuestros niños se dediquen más a lo que es el aspecto académico el día de hoy le voy a dar el tiempo a la niña que es presidenta del gobierno escolar para que ella en este momento haga entrega de esta solicitud esperando en Dios poder recibir una respuesta positiva lo más pronto posible el tiempo es para ustedes señor alcalde municipal bienvenidos a nuestra escuela de Chuyquí nos sentimos muy agradados por su presencia aprovechamos en este momento una solicitud para nuestra escuela gracias aplausos 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 nuestra compañera representante de nuestro establecimiento que el día de hoy ha hecho la entrega de esta solicitud esperando en Dios que podamos contar también con el apoyo de la municipalidad en este sentido también es de agradecerle al señor alcalde el habernos proporcionado el año pasado a un docente para poder cubrir las necesidades educativas de nuestra escuela bueno ahora ustedes quieren escuchar al señor alcalde el se va a dirigir con nosotros en esta hora de la tarde ustedes saben como se llama nuestro alcalde como se llama Don Margoqueo lo hemos visto tal vez por fotografía pero el día de hoy lo tenemos en persona y lo podemos tocar no es un sueño sino que es una realidad así que fuertes aplausos para el señor alcalde y le vamos a dejar el tiempo para que vean seguridad a cada uno de ustedes por la hora que es ya es tarde ¿verdad? ¡Sí! bueno, buenas tardes niños ¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! yo siempre digo que estoy bien cuando miro que todos están bien cuando están tristes yo digo que estoy triste también pero yo estoy súper súper contento vamos a hacer una pequeña dinámica ¿quieren? todos los que están todos los que están contentos y contentas que levanten la mano derecha ¿sí? él muestra que están contentos y todos los que estamos agradecidos con Dios levantamos la otra mano ¿sí? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para ustedes! es un privilegio para mí estar con usted querida directora de este establecimiento a los queridos docentes algunos los conozco bastante bien señor Guisela también al profe que un día tuvimos la experiencia de cruzar ríos y mares ¿verdad profe? y a ustedes de la autoridad local a nuestro alcalde auxiliar su comitiva también al COCODE con Maydo ¿verdad? sus compañeros hay muchachos dinámicos le dan la felicitación también al Consejo de Padres de Familia tanto preprimaria y primaria y de verdad es un honor para mí estar con ustedes y compartir gratos momentos ¿por qué ya digo gratos momentos? en primer lugar hoy al despertar yo encontré a mi familia a mis hijos bien y eso para mí es una gran motivación quiero contarles es que tengo un niño pequeño todavía él tiene cuatro años y medio como alguno de ustedes ¿verdad? ellos creo que ya tienen cinco y para mí es una bendición también porque tengo hijos y yo lo que quiero que ellos estén bien que donde estudien de verdad tengan las instalaciones el lugar más adecuado igual para ustedes también de todo corazón quiero decirles que les deseo lo mejor estamos iniciando un nuevo año es el dos mil quince ¿verdad ustedes? y este año trae grandes retos grandes desafíos y hoy el hecho de estar acá con ustedes un día me comprometí con la autoridad local para pavimentarles cien metros el pavimento aquí en la carretera principal y como ustedes ven ya está en ejecución dentro de unas tres semanas cuatro semanas aproximadamente se va a concluir esa parte después después vamos a hacer una parte más esto también se va a financiar se va a conseguir los fondos para seguir avanzando con el pavimento pero también pensando en ustedes queridos niños hoy a través de las solicitudes que ustedes me han entregado ¿escucharon ustedes que es lo que necesitan acá? ¡Sí! ¿qué es lo que necesitamos? ¡Sí! ¿sí? ¿agua? ¡Sí! no hay una petición más específica ¡Sí! a ver ¿quién se recuerda? ¡Cuál es el conserje! necesitamos una conserje ¿verdad? ¡Sí! actualmente no hay no está la persona acá que les esté haciendo esa función no no hay ninguna entonces hoy quiero decirles que la petición de ustedes fue escuchada y es aprobada y desde hoy a través de nuestro alcalde auxiliar Hijo Cone vamos a contratar la conserje así que ya no tienen que ir a limpiar el baño niños se va a encargar una señora creo yo le vamos a dar la oportunidad a una señora queremos generar un empleo más acá y por consiguiente a partir del día martes de la otra semana que ustedes elijan a esa persona don Mariano y don Mayno y me la envían a la MUNI para que vaya a firmar contrato entonces que lleve su DPI y una carta de ustedes como respaldo ustedes como alcalde auxiliar y la directora también acá y la solicitud ya está acá solo juntamos y ya para la otra semana más tardar el día miércoles estará la conserje acá así que todos contentos porque esto es una realidad la otra petición que se me ha hecho es que han habido accidentes aquí atrás aquí en este patio se han caído los niños se han caído maestros y maestras y no es justo que esté así ¿verdad? ya no ya no es posible que esté así esta área entonces escóchenme bien aquí me han hecho una petición de 75 quintales de cemento nuestros cálculos no alcanzan esos 75 van a ser alrededor de 175 a 200 quintales de cemento queremos dejar un trabajo bien hechito según el encargado el supervisor de obras don Humberto don Humberto levante la mano para que lo identifiquen los niños me decía él me decía él que hay necesidad de hacer como una pared intermedia y hacer unas gradas es así ¿verdad? allá abajo se va a hacer en dos como que en dos niveles el patio grande después se hace como unas gradas para un segundo una segunda rampa ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! autoridad local estamos de acuerdo para ir incluyendo bloc también bueno bloc ya tiene ah hierro ah bueno entonces solo es de ir implementando un poco más de material entonces la respuesta queridos niños maestros y autoridad local a partir del 20 de febrero vamos a iniciar con esta obra ¿están de acuerdo? y para que ustedes estén contentos y satisfechos también les vamos a construir los baños que ya nos habían solicitado entonces son tres noticias tres informaciones importantes así que yo estoy muy contento por el resultado de las cuestiones que ustedes están haciendo además señor directora yo creo que hay una petición de un maestro también ¿sí? todavía lo necesitan bueno ¿qué grado es el que donde hace falta quinto ¿dónde están los de quinto? son muy pocos y quieren otro maestro ¿cuántos? ah bueno son bueno son 40 a partir del día lunes estará el maestro acá para apoyarles en este ciclo escolar así que esta es la promesa que les estoy haciendo primero Dios aquí va a estar este día quiero concluir en esta mañana o tarde perdón agradecerles primero por la confianza puesta en mi persona segundo también señor director autoridad y todos los docentes la paciencia también quiero decirles que el dinero que nos aportan cada año entra fraccionadamente es decir entra un poco en enero febrero marzo y hasta enero significa que nosotros en esta administración todavía vamos a recibir algún recurso hasta el 15 de enero del otro año a nosotros nos convendría que nos enviaran todo junto ¿verdad? en estos días sin embargo nos están enviando por pocos pero la paciencia creo yo también trae sus resultados por la misma paciencia es que estamos hablando de cuatro temas este día cinco diríamos incluyendo el pavimento allá algunos dicen pero para mí ¿de qué me sirve? claro ahí pasamos todos los días y todos los días nos sirve la carretera entonces son cinco proyectos cinco temas los que traemos el día de hoy con Serje el maestro el pavimento aquí en el patio el baño y también el arreglo de la carretera acá con ustedes así que no he venido con las manos vacías sino que entregarles más obras más desarrollo para su comunidad y termino diciéndoles nosotros necesitamos del apoyo de ustedes en un sentido se los voy a decir el apoyo directamente para que Dios nos dé fuerza nos dé salud nos dé inteligencia para seguir adelante sin Dios sin Dios no podemos hacer nada ustedes niños cada vez que hablen con Dios si ustedes pueden pedir por nosotros pedirle a Dios que Dios nos ayude se los voy a agradecer bastante muchas veces decimos que un vaso de agua es bastante cuando damos de todo corazón pero yo no les pido un vaso de agua sino les pido su apoyo puramente espiritual para seguir adelante tengo muchos deseos de seguir trabajando pero que Dios nos ayude para lograr ese objetivo así que de mi parte muchas gracias por este espacio he estado con ustedes de todo corazón y les prometo que más o menos dentro de un mes y medio o unos dos meses ya tendremos las condiciones de su escuela ya mucho mejor así que que Dios les bendiga y aquí tienen un amigo que está para servirles muchas gracias hasta una próxima Muchísimas gracias señor alcalde realmente me siento muy como podría decir muy emocionada por porque nos puso en cuenta en este año realmente yo creo que ha sido una de mis peticiones a Dios como también de mis compañeros el que podamos obtener un apoyo para poder mejorar nuestra escuela yo creo que así como en nuestras casas pues nos proponemos metas al inicio de año y decimos bueno queremos mejorar esto y esto y esto también en nuestra escuela queremos hacer lo mismo y en esta ocasión pues compañeros como lo decíamos en la mañana Dios nos ha bendecido grandemente y es de agradecerle a él por todas sus bendiciones yo creo que él lo hace todo en su momento aunque nosotros muchas veces queremos todo acelerado pero Dios sabe en qué momento da las cosas así que muchísimas gracias señor alcalde nuevamente gracias niños un último aplauso para nuestro señor alcalde el día de hoy y esperamos pues en una próxima ya para la inauguración de estos proyectos muchísimas gracias así que niños el día de hoy pues ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer a la autoridad municipal y esperamos pues que ustedes también oren por él como él lo dijo para que Dios lo ilumine Dios le dé mucha sabiduría porque no es nada fácil dirigir a un pueblo pero con la ayuda de Dios seguramente él lo está haciendo y lo seguirá haciendo así que gracias niños por esperar hasta esta hora y ustedes pues se pueden retirar el día de mañana tenemos clases no se olviden de la refacción qué trasto tienen que traer mañana mañana es conci ¿verdad compañeras? y si se trae su trasto para mañana se pueden retirar y antes ustedes pues